¡No es Dios de guerrero! ¡Peña, con vos, te queremos en prisión! ¡Peña, con vos, te queremos en prisión! ¡Peña, con vos, te queremos en prisión! ¡Adiós, compañeros! ¡Cuando fuimos a Rosarito, California! ¡Caravana! ¡Adiós, compañeros! ¡No podemos dejar a un lado el caso de nuestro compañero Kikendal! ¡Que una vez más está ingresado en un hospital! ¡Con un daño muy severo por la exposición de base encefólica durante el 1º de diciembre! ¡Compañeros, hay que organizar y apoyar a este compañero! ¡Que fue partícipe y apoyo para nosotros en la campada revolución! ¡Y también para todos, el día 1º de diciembre! ¡Vamos a juntarnos, compañeros! ¡Y vamos todos a esa gobernación!